Esto... ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes, noches aquí en Zamora, Michoacán. Saludamos a través del 124.5 de TV Rey. Y el canal que está para ustedes, Tabandú. 100% Zamorano. Mire usted, el día de hoy, miércoles 20 de enero del 2016, tenemos un programa muy, muy importante. Un programa de plática, un programa de crítica, un programa de construcción. Hoy, ámbito deportivo, está enfocado, pues, a todo lo que sucede dentro de nuestro medio, tanto local, regional, nacional e internacional. Esta noche, tarde, vamos a platicar, doy la bienvenida, por supuesto, a nuestro ingeniero, el máster, el ingeniero Víctor Padilla Garibay. Querido, muy buenas noches. Te saludo con el afecto de siempre. Gracias. Este programa, este canal, esta señal, está generada aquí, en esta ciudad de Zamora, Michoacán. Nos permite hacer llegar todo lo extensivo, los parabienes a todos ustedes que nos escuchan, nos ven por allá en casita. Mire usted, el día de hoy vamos a tratar algo con respecto a lo que pasó en esta semana que está ya casi finalizando. Hoy, miércoles, es el ombliguito, el ombliguito de la semana. Con relación a las declaraciones de gentes del Club Deportivo América, bueno, también hablaremos del equipo Real Zamora, que, por cierto, pues anda muy bien por ahí en sus presentaciones. Un saludo muy cordial, muy fraternal, al ingeniero Pablo Gutiérrez Ábalos, que, por cierto, Galván, perdón, Gutiérrez Galván, que, por cierto, voy por ahí a darle una visitadita, una invitación para que esté con nosotros, si es posible, ingeniero, la próxima semana, el próximo miércoles. Por ahí, intermediamente vamos a entablar plática. También tendremos darle seguimiento a lo que la semana anterior platicábamos con respecto a lo que pudiese ser una ciudad deportiva, un complejo deportivo, o bien un centro de recreación de esto mismo, deportiva. ¿Por qué? Ya lo platicaremos en su momento. Propuestas para que los administradores de las unidades que están en este momento funcionando muy bien, yo no puedo tener, no tengo ninguna queja, lo que es el Chamizal, lo que es la Poliente, y lo que es la Lázaro Cárdenas. Son predios muy bien cuidados, están en excelentes condiciones, pero ya verá usted qué es lo que vamos a proponer. También estaremos platicando con respecto a Jacona. Jacona arranca ya con la selección, un selectivo juvenil de 18 años hablando esto de fútbol. De esto, Jacona no tenía una representación de hace aproximadamente 15 o 16 años. Entonces ya está por ahí ya puestísimo toda la chaviza, toda la juventud jaconense. Enhorabuena. También hablaremos un poquito de béisbol, o un mucho de béisbol, ya que está en momentos de llegar nuestro compañero Tachito Montes. Mire usted, Jacona decíamos pues que está ya lista, preparada, para recibir el próximo domingo a los futbolistas de Atizapán, Jalisco. Esto se va a llevar a efecto en forma recíproca. Es lo que va a pasar en los predios jaconeses. Muy interesante, ya que son varias entidades dentro de la geografía michoacana que van a participar. Hay mucho entusiasmo, hay mucha inquietud, y sobre todo mucha promoción por parte de elementos que ya están militando en ligas mayores, en ligas de ascenso, y ya en la MX. Es muy importante pues eso que están gestionando las autoridades municipales de sus diferentes localidades para sostener, para promover, y sobre todo para darle seguimiento al deporte. Recuerda usted que en estos espacios de Tabandú, ámbito deportivo, comentábamos que no es tanto el tener o el buscar la creación de centros de desintoxicación dentro de los jóvenes, dentro de las adicciones. No. Es mejor lo preventivo y qué es lo preventivo. Precisamente lo que estamos manejando a través de Tabandú, que es el deporte, que es la agrupación de diferentes modalidades, de diferentes disciplinas. Ya el próximo miércoles tendremos otro invitado más que estará en la sección de artes marciales. Es hijo de un gran amigo de un servidor, un maestro con toda la cepa, con todas las responsabilidades de este deporte tan serio como son todos. Pero las artes marciales es una explicación del por qué saber el arte de la defensa personal y no la agresión. Entonces decíamos pues que esta situación que está prevaleciendo en Jacón es muy importante ya que es punta de lanza, es un lugar donde se inician operaciones, se inician proyectos y se les da un final feliz. Así es pues que enhorabuena Jacona con esta conjugación de esta selección. Repito, 15, 16 años no teníamos este gusto de dar esta noticia. Bueno, pues ya está en ciernes ya para arrancar este domingo 12 horas en la unidad deportiva Lázaro Cárdenas. Esto será a visitas recíprocas. Muy bien. Esto será el próximo domingo. Mire usted qué tontería qué tontería digo yo muy en lo personal con respecto a lo que sucedió las declaraciones de algunos directivos del equipo América. Se hicieron llamar quizás con razón quizás con afán de quitar calificativos adjetivos a lo que fue o lo conocimos al equipo de las chivas rayadas el campeonísimo chivas rayadas del Guadalajara con torneos de copa campeón de campeones campeón de liga en fin el equipo del pueblo como en un tiempo se hizo llamar también equipo del pueblo al Atlante usted recordará era el equipo de es un calificativo pues un poquito tanto fuerte que decían los mugrositos del Atlante pero era un equipo totalmente de barrio era un equipo que jalaba a las multitudes dentro de lo que era la periferia y el centro de la capital de la república la ciudad de México bueno el Guadalajara tiene su historia plasmada con videos con fotografías como campeonísimo América resulta que sale la foto oficial y dice el campeonísimo 12 torneos de liga como campeón muy bien son muy aceptables muy importantes pero para mí lo personal creo que faltó un poquito de pasividad de inteligencia porque no el usar ese adjetivo de campeonísimo sabiendo que ese lo tenía pues no registrado pero si ya al paso del tiempo tantos años dentro del fútbol mexicano el equipo Guadalajara la chiva rayada del Guadalajara pero en fin ahí el señor Vergara levantó la mano y dijo señores campeonísimo nomás hay uno y es el equipo Guadalajara que es el equipo del pueblo equipo de mexicanos en fin ahí se derivó toda una serie de nominaciones para este club Guadalajara pues no sé el asunto es que se dio a la pulsidad corrió a través del mundo ya sabe usted la internet está instantánea y está a la par de lo que pueda de lo que pueda de lo que pueda suceder vamos a ver qué pasa qué es lo que sucede en torno a esta situación seguramente si hay cordura si hay situación por parte de la América dirá hey gracias perdón ahora está muy de moda el pedir disculpas yo pido disculpas vamos a un corte comercial regresamos con ámbito deportivo Tabandú para usted descubre Tabandú la nueva televisión Zamorana destruye nuestro arte cultura información participa crea colabora es tu canal quédate y descubre que hay en esta región Tabandú televisión tu canal tu medio de expresión Tabandú iluminando tu horizonte para descubrir Tabandú televisión tu canal tu medio de expresión bien pues ya estamos de regreso aquí en Tabandú en ámbito deportivo siempre estamos en comunicación canal 124.5 de TV Rey ILOX es la empresa por la cual estamos generando nuestra señal exactamente en un punto histórico de la ciudad de Zamora a unos pasos de San Francisco de los Tecos o sea el jardín del Teco en esta ciudad por la calle Morelos esquina con Eleutero y González aquí están las oficinas de Tabandú televisión proyecto realidad ciento por ciento Zamorano decía yo que durante la semana durante si caminando por estas calles de Dios de esta ciudad alguien me comentaba oye yo vi que comentaste con tus compañeros con relación a la propuesta de un complejo deportivo si efectivamente aquí lo tratamos lo comentamos vimos la posibilidad de hecho hace una semana estuvo aquí el presidente municipal de Zamora el doctor Lugo no me tocó verlo personalmente pero estuve por ahí con el licenciado Víctor es el de comunicación Alfonso Pérez Ayala sí entonces creo que creo que despertó inquietud donde podría ser yo sugería un lugar estratégico donde pudiesen los tres municipios tanto Tangacícuaro Jacona como Zamora tener acceso a él alguien me decía oye pero si son de colores de partidos diferentes no es lo primero que tenemos que borrar es lo primero que tenemos que decir hey ya eso ya pasa la historia tenemos tantos ejemplos tenemos tantas situaciones de los problemas por los cuales atraviesa nuestro país nuestro estado nuestros municipios que si no se entregan los dineros con claridad si dicen una cosa y es otra bueno entonces veremos pongámonos bien el cinturón y busquemos una posición para nuestra juventud para la gente que viene después de nosotros en el aspecto edades dejarles un precedente donde disfruten donde combatan donde sus estrés salgan fuera esta ciudad este complejo deportivo esta agrupación de estos de estas canchas dice yo porque no en el centro en el lugar conveniente establecer bien un estadio de fútbol ya que es lo que el deporte que rige en el país no es por manespeciar no 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 tenemos un béisbol de excelencia a nivel a nivel a nivel nacional un básquetbol que ya ve usted estamos ya propuestos para las grandes finales y presentarnos en estos olímpicos 16 allá en Brasil entonces darle importancia a todo en este complejo estarían inclusive canchas de tenis porque no todos los deportes se reflejarían en esta agrupación deportiva pero como estar dentro y en forma con pláticas con buenas adverencias con respecto a la edificación o lo que fuera la fraccionar este este complejo deportivo mire usted esto lo veríamos al cabo de no sé un año dos años cuando los jóvenes dieran el salto a las edades siguientes seleccionados etiquetados ya para presentarlos en una división superior porque no en una división profesional como con cuidado con maestros con gente psicólogos con gente que los ponga y los adecúe para la vida misma bien importante el estudio por ahí se manejaba allí en Europa uno de los clubes muy importantes que los que los detuvieron por los jóvenes que estaban negociándose ya al fútbol profesional dijeron no no puedes porque no tienen la edad bueno porque no exigir o tener tener como 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 pretexto vaya valga la palabra una profesión un título abogado médico odontólogo contador que se yo tenemos la facilidad ya en esta ciudad de Zamora de encarrilar a los jóvenes por ese lado tenemos facultades tenemos ya campos muy muy importantes en esta ciudad una univa univer este universidad zamorana la 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 en fin tenemos muchísimos puntos donde reunirnos y donde encarrilar a nuestra juventud entonces por lo que yo digo vamos a ver vamos a platicar vamos a ir con esta propuesta de este complejo deportivo ojalá que tenga eco este ámbito deportivo y este tabandú televisión aquí en Zamora Michoacán ya está de la unidad deportiva de las unidades deportivas decíamos pues que es importantísimo que cada administrador decía yo hace un momento que están bien bien cuidadas pero hay lugares hay espacios donde el administrador puede sugerir que se puede hacer en esos puntos ciegos de estos de estos lugares el chamisal está totalmente lleno definitivamente desde lo que es el diamante de 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 béisbol hasta lo que es el campo A o sea lo que es el campo que se juega el fútbol profesional todo está totalmente y bien aprovechado nada más que sí lo que mi compañero Rafael Mora Ochoa decía que por ahí hay una rama muy peligrosa de un árbol de esos que se los conoce como hules hay que tomar atención hay que seccionarla hay que derribarla con mucho cuidado para no tener problemas en la en el próximo temporal de de aguas o con estos calores tremendos que dicen los que saben de esto vienen muy 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 fuerte entonces hacer eso eso es precisamente lo que lo que tiene que tender la labor de un administrador caminar por todo su predio que está bajo su responsabilidad y su equipo de trabajo por supuesto de todos sus jardineros ir a ver qué es lo que está bien qué es lo que está mal qué es lo que está muy bien entonces darle cuidado darle seguimiento a todo esto tenemos el chamizal repito totalmente cubierto los espacios bien bien ubicados vamos con la poniente que es un lugar muy bonito con un verdor esplendoroso y que hay lugares todavía donde aprovechar si lo quiere usted para esparcimiento de las familias los domingos fines de semana días festivos se pueden hacer algunas palapas se puede no sé elaborar para dar más seguridad y tener más convivencia en estos predios que son del pueblo son para nosotros sí porque a la comunidad cuesta el mantenimiento de esto entonces esto sería en parte la opinión de ámbito deportivo que los administradores tengan la opción tengan la capacidad de hacer llegar la sugerencia a quien corresponda presidencia directamente o el regidor que esté a cargo de esta sección la Lázaro Cárdenas también hay que darle un buen mantenimiento está en condiciones pero recuerde que en el tiempo de aguas es un gran problema vamos a un corte vamos a un corte comercial regresamos en un momento más para estar con ustedes en esto que es ámbito deportivo ingeniero esto es Té de Tabandú tecnojin fitness center el mejor lugar para cuidar tu salud contamos con los aparatos más modernos articulados y de cardio aerobics box pierna insanity instructores especializados suplementos alimenticios horario corrido de las 5 y media de la mañana a 10 de la noche y sábados de 7 a 3 de la tarde a tus órdenes Sonocampo Poniente 29 Colonia Centro aquí en Zamora somos de la escuela Pablo Latapit y somos TAMANDÚ Magacín Tabandú Sintoniza este programa donde habrá música en vivo invitados entrevistas análisis y sobre todo tu presencia en un programa donde se sienta la alegría del fin de semana Magacín Tabandú sábados 19 a 21 horas Tabandú Televisión iluminando tu horizonte Soy Zaira Ruiz mezzo-soprano y gracias a todo el auditorio de Tabandú soy orgullosamente Zamorana orgullosamente Tabandú TecnoCell reparación mantenimiento y venta de refacciones para celulares y tablets de todas las marcas trabajos garantizados ya que contamos con técnicos capacitados estamos a tus órdenes en Virrey de Almanza 514 fraccionamiento las fuentes teléfono 126 5578 aquí en Zamora Michoacán TecnoCell nosotros somos Jaguar Sesénica y somos campeones internacionales en el área de cheerleading y dance en México y nosotros somos Tabandú ¿Qué tal amigo? Yo soy Luis Franco jugador del Club León Yo soy Jesús Dueñas jugador de Tigres y nosotros somos Tabandú Si quiere que su negocio crezca acérquese a nosotros nosotros lo potencializamos Tabandú Televisión Tabandú.com Iluminando Horizonte Esto es T de Tabandú Tabandú.com Tu portal de internet Iluminando tu horizonte ¡Y de Tabandú I de Tabandú TecnoCell I de Tabandú Bueno, mis amigos ya estamos de regreso mire usted ya el equipo El equipo Real Zamora, decimos el equipo de nosotros, porque es un grupo, un puñado de zamoranos, un esfuerzo personal muy, muy, muy loable, muy importante del ingeniero Pablo Gutiérrez Galván, que se ha echado a cuestas pues esta labor, créame, es muy pesada en la parte económica, en la parte emocional y en la parte publicitaria. Es un club que necesita el apoyo de todos nosotros, de todos los medios, sabemos que se les da, pero más, necesita más, o sea, entrar hasta la médula, querer al Real Zamora. El esfuerzo que está realizando en este momento Arturo Espinosa, el técnico joven de esta agrupación Real Zamora, los chamacos, que hay gente en la banca, hay gente atrás con menor edad, esperando una oportunidad para obtenerla, haciendo méritos para que en el momento oportuno saltara la cancha, pero saltar ya con una preparación bien cimentada, bien ubicada por parte de todo lo que sabe leer este muchacho que es Arturo Espinosa, técnico del equipo zamorano. Por ahí tenemos unas imágenes muy importantes de nuestro compañero Enrique Covarrubias. Mire usted, Enrique también tiene su historia, definitivamente, años siguiendo todas las actividades deportivas de esta ciudad y de la región. Ahora, obviamente, con más tiempo, con más entrega, con más libertad, pudiera yo decirlo. Ya su tiempo se lo permite, ya toda su época laboral dentro de una empresa de gobierno terminó, ya se jubiló y ahora Enrique está en cuerpo y alma entregado para el deporte zamorano. Muy importante, felicidades Enrique, yo te saludo a través de esta señal. Gracias por estas imágenes que tenemos a bien utilizar en este espacio de ámbito deportivo. Regresando con el Real Zamora, con estos cinco puntos que tienen por ahí, va una salida muy importante y va con la confianza, va con la interesa de regresar con un triunfo que esto le detonará, pues, en el entusiasmo de la afición, de sus propietarios, de los chamacos mismos, del técnico, por supuesto. Enhorabuena y esperemos el siguiente programa ya dar la información más concisa y, sobre todo, muy, muy importante. Mire usted, ahora vamos a pasar. Esto es lo que no debe de suceder en ningún deporte. En un tiempo se manejó el aspecto de retirar las mallas de los óvalos de las canchas de fútbol, sóccer. El primer experimento que se hizo fue ya, dada su edificación, en el estadio de Aguascalientes. La gente lo entendió. Pasaron, el siguiente fue, si mal no recuerdo, fue a San Luis Potosí, creo que fue por ahí. La gente lo entendió. Y creo que vamos mejorando en ese aspecto. Hay otros estadios que tienen su túnel, como CU, en la Ciudad de México, un espacio que tiene muy reducido. El estadio de allá de Toluca, muy pegadito, tiene un espacio muy reducido. No se puede hacer por lo mismo. Bajaron sus mallas, sí. Pero mire usted, a lo que voy yo fue en la jornada anterior allá en Veracruz. El señor Curi, recordará usted que fue el que manejó durante varios fechas el equipo de la segunda división en la piedad, que logró el ascenso en la piedad, que dejó con un dulce en la boca a la afición de la piedad, que ya lo sabíamos que eso iba a suceder. ¿Por qué? Porque ya había antecedentes de gentes que estuvieron anterior y que se obtuvo, que obtuvieron el pase a la división grande. Recuerda usted con Lázaro Cárdenas Batel, que fue muy entusiasta, que prometió un estadio, apoyo, y la euforia de siempre, de cualquier campeonato. Lo conocemos. Tenemos poquito más de 50 años viendo fútbol con servidor. Entonces, ya sabe usted, antes era la fecha 38 o 40, dependiendo lo que transcurriera, era la euforia de todo. Ahora es la fecha 18, 19, lo mismo. Ya ahora la mercadotecnia lo marca así. Bueno, en Veracruz los palcos no están de ninguna forma divididos o muy individuales. Está un representante de los árbitros a nivel nacional e internacional. Entonces, con euforia, bueno o malo el arbitraje, en la parte de abajo, en los 120 por 95, o sea, donde estaba desarrollando el partido de fútbol, decisiones, repito, buenas o malas, son responsabilidad de un solo elemento, no de sus ayudantes, no de los árbitros visitantes, es de un solo elemento. Si hay una actuación mala, la directiva tiene y conoce los conductos para hacer llegar al tribunal de penas o dónde poner su queja. Nunca jamás hacerse justicia por propia mano. El señor Curi lo hizo con propia mano. Por ahí injurió, retó, subajó, ofendió al árbitro mexicano, representante del Colegio Mexicano de Árbitros. Se dice, no vimos las tomas, por ahí hubo algunos manotazos en la humanidad de esta persona. No se vale. Ahora, escurre y es muy común el salir frente a las cámaras, citar a la rueda de prensa, señores, discúlpeme, no estaba yo en mis cabales, caray, esto no estuvo bien, pido perdón o lo que sea. Y pues no, yo creo, gente adulta, gente que está manejando negocios, gente que está manejando un club tan importante, tan añejo como es Veracruz, pues no, no, no se vale definitivamente. Entonces, creo yo y espero, espero que sea algo significativo para que en lo futuro, pues si va algún representante del sistema arbitral o algún otro técnico, gente que quiera informarse o ver cómo se desarrolla ese encuentro, buscar otro lugar, tener ellos privacidad, ellos van a hacer su trabajo. Claro, por supuesto, van a disfrutar de un partido de fútbol, pero dentro de esta algarabía, dentro de este gusto personal, también llevan una comisión, llevan una encomienda de ver qué es lo que está pasando con la gente que tienen bajo su dirección, bajo su cuidado, bajo su responsabilidad. Repito, seguramente este señor árbitro, pues va, yo creo que sí es buena persona, pero yo sí, en lo personal, sí, sí me gustaría que se aplicase una sanción ejemplar. El señor, no por sus centavos, no por su club, no por la pertenecer a una federación mexicana, porque sabemos que es una federación poderosa en la parte económica, pueda menospreciar a un ser humano. Y menos, cuando es gente del medio, gente de alguna forma relacionada, no de alguna, de muchas formas relacionadas con su deporte, que es el fútbol. Pues veremos qué es lo que sucede, esto aparentemente queda en calma chicha, de lo que pasó pues en Veracruz. Recordamos aquel incidente también, recuerda usted, del señor Cuauhtémoc Blanco, me parece que le pegó a uno de los reporteros o narradores, narradores, en Veracruz precisamente sucedió esto. Entonces, pues hay que bajarle dos rayitas a este tipo de situaciones y verá usted que el evento, la situación va a prosperar, va a tener la situación todo con calma. No sé, ingeniero, tenemos más tiempo o llegamos ya al final. Bueno, efectivamente, muchas gracias. Gracias, en esto que fue ámbito deportivo, en este miércoles 20 de enero del 2016, quiero agradecer muy sinceramente la participación en forma directa y muy profesional del ingeniero Víctor Padilla Garibay, que estuvo allá tras los controles. A usted, amigo, ahí en Casita, en el 124.5. Muchas gracias, la invitación próxima a este programa. Gracias, buena noche. Cuídese, por favor. Que descanse. Descubre Tabandud, la nueva televisión. Zamorana, destruye nuestro arte, cultura y formación. Participa, crea, colabora, es tu canal. Quédate y descubre que hay en esta región. Tabandud, televisión, tu canal, tu medio de expresión. Tabandud, iluminando tu horizonte para descubrir. Tabandud, televisión, tu canal, tu medio de expresión. Adiós. Traducido por Marie Arias. Adiós. Traducido por Marie Arias. Gracias.